Hola a todos y bienvenidos a Exoplanetas. Esta vez nos quedamos en la Tierra porque hay malas noticias de la Antártida, esta vez de manos de la Agencia Espacial Europea, que advierte que se han detectado nuevas y enormes grietas en el Graciar de Pine. Este es un graciar gigantesco que se encuentra en la Antártida Occidental, la zona que está sufriendo el mayor riesgo de descongelación debido al cambio climático. La Agencia Espacial Europea anunció que los satélites de la misión Copérnicos, el Sentinel-1 y el Sentinel-2, han revelado dos nuevas grietas en el Graciar de la Isla de Pine. Estas grietas se detectaron por primera vez a principios del 2019 y cada una de ellas ha crecido rápidamente hasta aproximadamente los 20 kilómetros de longitud. El Gracial de la Isla de Pine, junto con su vecino Graciar de Twain, conecta el centro de la capa de hielo Antártica Occidental con el océano, descargando en el océano grandes cantidades de hielo. Estos dos Graciares han estado perdiendo dramáticamente hielo en los últimos 25 años, algo que se ha podido comprobar a pesar de su ubicación extremadamente remota, pero en este caso han sido de importancia vital los satélites espaciales, que han conseguido medir y monitorear la evolución de estas dos grandes masas de hielo. En los últimos años se ha comprobado que en el Graciar de la Isla de Pine aumentó la frecuencia de los eventos de parto, que es como se llama en este caso a la producción de grandes icebergs. Hoy en día se observa que el Graciar pierde masa debido a una combinación de eventos de parto junto con un fuerte derretimiento basal, que es la zona más baja de la capa de hielo. Allí las cálidas corrientes oceánicas erosionan la parte inferior de la plataforma de hielo flotante. De esta forma la plataforma de hielo se está adelgazando y soltando enormes icebergs, mientras que los Graciares están retrocediendo. Según declaró Mark Drinkwater, jefe de la División de Ciencias de la Tierra y de la Misión de la Agencia Espacial Europea, dijo que «Las mediciones a largo plazo de los Graciares de la capa de hielo de la Antártida Occidental, como el de Isla Pine, son fundamentales para comprender los cambios en la tasa de pérdida de la masa de hielo en el océano y, por tanto, la misión Copérnicus se ha convertido en fundamental para evaluar la contribución de la Antártida al aumento del nivel del mar», declaró el experto de la Agencia Espacial Europea. Por último, os recuerdo que los expertos están preocupados por estos Graciares ya que afectan al hielo continental, es decir, el hielo que se encuentra sobre tierra firme, ya que el derretimiento de ese hielo continental implicaría un aumento del nivel del mar en todo el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!